¿Qué es el edificio de las entidades de gobierno? Tiene una dimensión muy importante en la formación de personas con nueva mentalidad respecto a innovación específicamente. Va a poder convocar y recibir en forma abierta a otras instituciones de educación superior, centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades públicas y privadas para poder trabajar con nosotros, trabajar todos juntos e innovar y hacer propuestas de innovación. Este es un centro que permite los espacios colaborativos para hacer trabajo entre actores, por ejemplo estudiantes con empresas, empresas con investigadores, entre empresas, con la sociedad civil, con los colegios básicos, enseñanza media, con profesores. Todo enfocado a incrementar y dar formación en creatividad para la innovación. Eso creemos que el eje central es un gran desafío porque significa una capacidad de gestión para poder administrar este espacio, para poder tener programas permanentes, para que la gente pueda llegar a este lugar, para que los niños puedan estar ahí haciendo metodologías libres, para formar profesores de toda la región. Porque es una cobertura de un programa que va a tener además, si bien es cierto el edificio está en el campo Concepción, el programa va a tener cobertura regional. Esta es una iniciativa que beneficia a la región. Nosotros estamos pensando en tratar de crecer en el futuro al doble de lo que estamos creciendo hoy día. Para eso necesitamos formar emprendedores, necesitamos formar innovadores. Y lo que nos ofrece este proyecto de la Universidad de Vido es precisamente de aquello, generar un centro de innovación que nos permita generar un espacio donde se puede discutir, reflexionar y adelantar a la región en materia de lo que significa la base para poder efectivamente pensar en un desarrollo mucho mayor que tenemos hoy día. Hoy día se aprobaron 2.040 millones de pesos en relación a esto. Lo importante es que este proyecto fue aprobado por una amplia mayoría, fue destacado y valorado enormemente, primero porque se inserta en uno de los ejes estratégicos de nuestra estrategia de desarrollo regional, cuál es la formación del capital humano, que entendemos que es un déficit importante, significativo hoy día en la región del Vido Vido. Tenemos condiciones hoy día para desarrollarnos notablemente en esta línea y proyectos como los que nos presenta la Universidad del Vido Vido vienen en esta dirección. En particular, hacer el aporte de la investigación para avanzar resueltamente en los temas de innovación.